El secretario de Gobierno Municipal de Arauca, Armando Figueredo, renunció a su cargo. El jefe de esta cartera estará hasta finales del mes de mayo. Al Consejo Municipal de Arauca llegó el secretario de Gobierno Municipal para el control político que se le daría, pero la gran sorpresa fue la renuncia anunciada por el jefe de esta cartera. Hasta el 31 de mayo del presente año estaría Armando Figueredo como secretario. Sí, efectivamente, yo creo que ya cumplimos un ciclo. Se hizo un trabajo excelente con las diferentes secretarías, Fuerza Pública, Policía Nacional, Migración, Bienestar Familiar, bueno, todos y cada uno de los agentes del municipio. Y pues yo me voy muy agradecido, tanto aquí los concejales, la administración, con los demás secretarios, porque se hizo un trabajo bueno y me sentí acompañado en todo momento. Según el secretario de Gobierno Municipal de Arauca, Armando Figueredo, a partir de este fin de mes dejará su cargo. Ya a partir del 30 de este mes. El funcionario manifestó que hasta el momento se desconoce el nombre de su reemplazo, pero quedan algunos procesos como desalojos. Pero procesos sí quedan varios en la... que ya están inclusive aprobados para desalojos, que no se han podido hacer porque usted sabe que la Fuerza Pública no es suficiente para esos procesos. Varios procesos de alertas tempranas, de trabajar con las juventudes, con los muchachos, con los jóvenes. Un proceso para hacer otras tumbas distritales y ya está el... para la terminación del contrato. Bueno, ahí quedan diferentes temas ya aprobados y andando en la administración municipal por parte de la Secretaría de Gobierno. El primer año de esta nueva administración ha sido difícil por la pandemia del COVID-19 y la falta de recursos para poder agilizar los procesos. Sí, efectivamente. Usted sabe que la administración municipal le tocó unos tiempos difíciles, tanto de la pandemia, la escasez de recursos. Usted sabe que el pueblo araucano está pasando por un mal momento y usted sabe que una administración municipal se mueve con los pagos de impuestos. Entonces, sí, definitivamente, pero a Dios gracias. En la Secretaría de Gobierno tuve el apoyo de las ONI internacionales que me colaboraron en todo, en varios temas, para así poder hacerle frente a la Secretaría que está muy mal de recursos. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca llegaría a la exdiputada del departamento, Marta Llané Mantillas Rojas. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad 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 de